Está a cargo de la doctora Silvina Carretero, que también pertenece al grupo de trabajo de la Facultad de Ciencias Naturales, en el área también de Hidrogeología. Su exposición es Explotación de Aguas Subterráneas en la Costa Oriental de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, buenas tardes para todos. Bueno, Patria dio el título de la presentación, les voy a hablar un poquito sobre la explotación y el proceso en que fuimos trabajando a lo largo de los años en el partido de la costa, en la provincia de Buenos Aires. Los que somos de Argentina conocemos que la costa atlántica es uno de los lugares para turismo, bastante poblado y con mucha actividad y mucha población. Pero en este sector en particular, la actividad turística es prácticamente la única actividad económica importante que existe en la región, ya que no hay industrias, no hay ganadería, no hay agricultura u otras actividades que sean muy grandes. Por lo tanto, el uso del agua, en este caso agua subterránea, es exclusivamente para uso humano y uso recreativo. La población de la zona, según el censo 2010, creo que en breve será actualizado, daba el número de 70.000 habitantes, off the record calculaban que debe haber unos 100.000 en la actualidad, pero la particularidad de esta zona es que en el verano, los dos o tres meses de verano, se llega hasta quintuplicar la cantidad de población que está consumiendo los recursos. Las características del sector, las arenas y las dunas costeras, son las áreas de reserva, las áreas en las cuales se encuentra y se recarga el agua subterránea, y es el único reservorio y la única fuente de abastecimiento de agua para toda esta población, tanto la estable como la afluencia turística en verano. Hay que tener en cuenta que en la zona, tanto los procesos de desalinización, tanto la osmosis inversa, que está por ahí muy de moda, transportar agua desde acueductos, desde sectores lejanos, son metodologías que son costosas a los fines de sectores, fuera del alcance económico de la región, por lo tanto, en este caso, lo mejor es hacer un buen uso y cuidado de las reservas disponibles. La mayoría de las localidades del Partido de la Costa no tienen servicio de agua potable, por más que sorprenda a muchos, porque justamente el turista va, se usó, abre la canilla, y como decía esta mañana Miguel Auge, no se pregunta realmente de dónde viene. Bueno, en este caso particular que les voy a comentar, es bastante distinto por ahí a lo que venimos viendo a lo largo de las charlas de la mañana. Generalmente, los habitantes tienen pozos individuales, domiciliarios, sin ningún tipo de tratamiento, y sobre todo sin control de los caudales que se extraen. En algunas localidades, en particular, como por ejemplo, San Clemente de Tuyú, presenta una red de agua potable, generada a partir de convenios con cooperativas, y se abastece principalmente la zona más poblada, con más actividades de hoteles, restaurantes, y lugares justamente aprovechables por el turismo, en los edificios más altos, con más cantidad de población. Después en Santa Teresita, es otra localidad que recientemente tiene una planta potabilizadora y una pequeña zona de extracción, que ya les voy a comentar, que abastece la zona solamente del hospital, algunos colegios y algunos pequeños tanques comunitarios. Y en el sector sur, las localidades de Marriajo y San Bernardo, son las que tienen servicios a partir de prestadora, como AXA, que ya se fueron nombrando también como prestadora de servicio a lo largo de la mañana, y extraen el agua cerca de la zona de Punta Médanos. Algo positivo dentro de toda esta parte con poco abastecimiento de red, es que la cobertura del saneamiento, lo que es la parte que tiene que ver con los depósitos cloacales, tienen muy buena cobertura en comparación con lo que es el agua potable. Entonces, todas esas coberturas también se llevan a cabo a través de servicios de cooperativas, lo cual esto reside en una ventaja como protección del acuífero que estamos estudiando. Un poquito, esto es un esquema bastante simplificado de cómo es el sistema. Básicamente, el agua dulce la tenemos en este acuífero freático, que es un acuífero arenoso, de médanos superpuestos sobre sedimentos de barrera. El espesor es muy poco, fíjense, dice de 10 metros hasta 15, me estiraría, en el sector central al norte, y venimos hablando de acuíferos con mucho mayor envergadura a lo largo de la mañana a las otras exposiciones. Además de tener ese escaso espesor, se encuentra hacia el este, hacia el océano, conectado por una interfase con el agua salada marina, a su vez, hacia el oeste, hacia el otro ambiente que denominamos llanura deprimida, también limitado por una interfase de agua salobre, y de tipo agua clorodazódica, mientras que el acuífero, en su parte de agua dulce, es de tipo bicarbonata cálcica. Hay que destacar que ahí se han detectado procesos de salinización en algunas localidades, particularmente en la localidad de Santa Teresita, que tiene que ver con una extracción intensiva, sobre todo en la zona sobre la costanera. Pero como si esto fuera poco, de que tenemos solamente 10, 12 metros de espesor, y a su vez esa lente de agua limitada al este y al oeste por otras interfaces de mayor salinidad, en profundidad hemos encontrado que hay una zonación química vertical, donde entre los 5 y los 7 metros de profundidad se genera un salto abrupto de la conductividad eléctrica del agua, es decir, un incremento abrupto de la salinidad. El esquema es este, que ven acá en el gráfico, venimos con conductividades bajas, y más o menos a esta altura, se produce un salto, de más de un orden de magnitud, del aumento de la conductividad del agua. Esto lo estamos estudiando, este dibujito está muy parejito, es de un solo muestreo, pero hemos visto que a lo largo del tiempo las mediciones indican que esta interfase se mueve a lo largo del tiempo con el ciclo hidrológico. También esa interfase se encuentra en equilibrio, no hay una barrera física, simplemente el contacto entre dos tipos de agua, por lo cual, con un bombeo, es fácilmente perturbable y fácilmente desalinizar el sector de baja conductividad eléctrica. A lo largo de los años, nuestro grupo de trabajo se fue contactando en el municipio de la costa, primero a través de cooperativas. Hay convenios a partir del año 2006, entre las cooperativas de servicio, van a ver escrito COS, lo decimos por acrónimo, esta cooperativa es la única que presta servicio de agua, además de APSA, como les mencioné antes, y se empezó a trabajar en la planta de ellos, en la zona de San Clemente, más adelante se hicieron otros convenios con otras cooperativas de diferentes localidades que si bien no tienen servicio de agua, son prestadoras de servicio de saneamiento, sí están interesados en la protección del recurso y el estudio. Entonces se han hecho convenios y nos ayudan y nos asisten en las tareas de campo a lo largo de las otras localidades del Partido de la Costa. Pasado un tiempo bastante considerable, el municipio empezó de a poco a tener injerencia y a interesarse por el trabajo que estaba haciendo la universidad en la zona, y bueno, fueron declarados de interés por el Consejo Deliberante, algunos estudios, el proyecto de carrera de doctorado que incluía todo lo que tiene que ver con el manejo del recurso hídrico de esta parte de la costa arenosa de la provincia de Buenos Aires, y a su vez se hicieron servicios específicos, uno, que se denominan STAN, que son servicios tecnológicos de alto nivel relacionados con CONICET, sería como un servicio tercero que los investigadores podemos realizar a través de CONICET, se hizo uno para estudiar en detalle la planta de extracción de agua en San Clemente, de lo cual se hicieron varias modificaciones a través de los resultados de ese estudio, y más recientemente, los resultados de un nuevo estudio en la zona de Santa Teresita, donde se estableció una pequeña área de explotación que les comenté al inicio, y ahora les voy a mostrar un poquitito más en detalle. La zona, para los que no la conocen, es este cordón, es bastante difícil de mostrar, porque es un cordón muy largo y angosto, más o menos son 60 kilómetros desde Punta Raza hasta Punta Médano, con las localidades, los puntitos que tenemos acá, faltan dos localidades, Costa del Este y Aguas Verdes, que hoy en día están incluidas, en la red de monitoreo integral, que fuimos logrando a través de los años, como les comentó Santiago más temprano, el monitoreo es la base de cualquier estudio hidrogeológico, mantenerlo en el tiempo también, o sea, fue difícil ir avanzando con las redes de monitoreo en el tiempo, y a su vez mantener estas redes a través del tiempo, las cosas se rompen, desaparecen, los vandalizan, todos conocemos más o menos cómo es la historia, bueno, pero después hay que reponer, hay que volver a mantener, y es como un trabajo constante, no es solamente ir a ir a loco a medir, sino que hay que seguir manteniendo todo eso, y eso se logra a través de la infraestructura justamente de conexión con las cooperativas y parte también con el municipio. A lo largo de los años, en esas tesis ya instaladas, hay dos tesis doctorales finalizadas, una que está en proceso, y bueno, nuestra idea sería poder continuar desde la zona central al sur, y poder expandir estas redes de monitoreo a futuro para poder lograr un mejor conocimiento. ¿Qué sucede acá? El único y último estudio que se hizo de todo el partido de la costa, data, la publicación es del 90, pero los datos son las mediciones del año 86-87 que hizo el Consejo Federal de Inversiones. Luego de esto no hubo absolutamente nada realizado hasta inicios de 2006 donde empezamos a estudiar San Clemente del Tuyo, y de ahí sucesivamente fuimos actualizando los datos. Estos son los mapas más o menos aproximados para esa publicación, y esto es una actualización del sistema a julio del año pasado. No me voy a detener en contarles sobre el mapa, pero claramente se ve que las curvas isofreáticas cambiaron, se redujeron en volumen, hay curvas que desaparecieron a lo largo del tiempo, lo cual nos va indicando que existe una modificación importante en las reservas. Son 10 minutos. Dale, sí, sí, eso lo hago muy rápido. Después para mostrarle un poquito en la planta de San Clemente, la particularidad que recuerden que dijimos que en mente es un acuífero de 10, 12 metros de espesor, no podemos explotarlo con un sistema tradicional de perforaciones. Por lo tanto se usan estos sistemas como ven ahí en las fotos que se denominan well points o en la jerga de las cooperativas dicen los pozos araña, porque justamente tienen esa forma, tienen un sector central de succión y tienen estas patas, llamémosle, en la punta de cada una de estas patas hay un filtro. Eso emula a lo que sería un pozo de gran diámetro y hace que el nivel baje en manto y nos genere un cono de depresión importante. Esta es la zona de la planta, todos los que están en rojo son todos este tipo de perforaciones, todos los que ven alrededor en distintos colores son distintos pozos de monitoreo que se hacen para distintos tipos de estudios, y estos que ven acá amarillo es la planta original que se instaló a fines de los 80 donde se instalaron pozos ranei, que serían los pozos de gran diámetro tradicionales y los arañas vendían a emular este tipo de funcionamiento pero bueno, en una forma mucho más económica y fácil de instalar y mantener. Abajo hay algunos gráficos de cómo es el tipo de explotación, cómo va variando a lo largo del año, claramente estos picos son los de los veranos y esta media de 500 o 600 metros cúbicos es lo que se explota a lo largo del año. Sí también ven que hay una tendencia al aumento de la producción que es constante. El agua se saca, se pasa por una planta que el abatimiento fundamental acá es de los contenidos de hierro y manganeto. Son los dos elementos naturales que generan problemas y que están por arriba del límite de potabilidad del agua se almacena en cisternas y se distribuye a la red que sería la del plano de arriba. Ven que es muy chiquita y esta es la zona central que yo les comentaba hoy. En cambio, fíjense debajo en azul todo el recorrido que sí tiene todo el servicio de saneamiento. Es decir, que por más que acá en todas estas zonas la gente tiene pozos domiciliarios pero relativamente el agua es segura porque están las casas conectadas al sistema cloacal. La otra planta que les comenté que es muy nuevita se hizo en una zona que se denomina el Jaüel que está entre Santa Teresita y Las Toninas acá estos pozos se diseñaron de manera de H por una cuestión de los Well Point la desventaja que tienen es una expansión areal bastante importante acá se cambió el sistema a forma de H y se está extrayendo agua para el hospital como les comenté. Esta es la planta se puso una planta potabilizadora de tipo modular es decir que al aumentar el día de mañana la producción se pueden ir anexando módulos de planta para poder ampliar el suministro. Y fíjense este mapita es la red que existe hoy en día el hospital está en esta zona estos son los sectores de tanques que son como la foto que se ve debajo son tanques comunitarios donde la gente va con bidones a sacar agua porque saben que esa agua es potable y en rojo en cambio fíjense la localidad tiene prácticamente un 90% de cobertura sanitaria. Y por último es para comentarles un poquito la cuestión de cómo fue creciendo la población el uso y el tema de las reservas. A través de los números oficiales desde el año 73 donde había 12.000 habitantes en todo el partido en la actualidad según el INDEC 2010 hay 70.000 y acuérdense que dijimos que se multiplicaba por 5 en las épocas de verano pero en sí la población estable en más o menos 40 años se multiplicó por 6. El ingreso de agua al sistema más o menos se mantuvo a lo largo del tiempo hicimos estudios relacionados con las precipitaciones pero el uso es cada vez mayor como rápidamente les mostré en los mapas de flujo. Consecuentemente lo que se observa es una reducción de las reservas. Entonces acá ¿qué pasa? Tiene que ver un poco con una pregunta que hicieron hoy a la mañana. En este caso en particular todavía estamos a tiempo de hacer un poco de prevención utilizando o tratando de declarar áreas protegidas a los sectores entre urbanizaciones o los sectores sobre todo como puntamedanos que sí tienen bastante mayor espesor de acuífero y que estos sectores naturales se han declarado por lo menos sectores de para uso como reserva hídrica ¿por qué? Porque esto tiene que ir acompañado por supuesto no podemos detener el progreso pero en este caso la urbanización debería estar acompañada con un plan de uso del territorio que permita la expansión de las urbanizaciones pero a su vez el uso sustentable del agua subterránea que es la única que tienen para utilización gracias bueno ¿qué tal? muy buenas tardes gracias por la presentación y bueno por todas las charlas soy el último de acá de la Argentina así que bueno trataremos de ser breves para poder finalmente dejarlas hablar a ellas bueno un poco para hacer un resumen un poco de lo que quería contarles hoy el área de estudio está un poco más al sur de lo que les contaba recién Silvina Carretero es el partido de Pinamar originalmente este lugar era un cordón de arena literal era una duna completa de arena hace unos 100 años se decidió comenzar con una forestación para dar lugar a lo que conocemos como un medano forestado o sea eso ocurrió allá por el 1900 Pinamar es un partido relativamente reciente 66 kilómetros cuadrados esta población que claramente está desfasada la semana que viene nos enteraremos cuántos son y la actividad principal es el turismo la construcción está como una actividad digamos secundaria que acompaña el turismo no menor dato de afluencia turística por lo menos los últimos datos registrados por la Secretaría de Turismo hablan de 2 millones 900 mil personas que pasan por Pinamar durante el verano y el abastecimiento que es el tema central que nos trae hoy es a partir de aguas subterráneas un poco no vamos a ahondar en cómo es el esquema es un esquema parecido al que contaba recién Silvina solamente que en este caso el acuífero tiene bastante más espesor es importante mencionar que es un acuífero que se recarga únicamente a partir de las precipitaciones es un acuífero multiunitario o sea se comunica a través de los niveles superiores e inferiores a través de niveles con mayor o menor permeabilidad es extremadamente vulnerable a cualquier actividad que se realice en superficie y eso tiene que ver con lo que vamos a hablar hoy y estamos siempre atentos a esta interfase agua dulce agua salada hacia el mar y agua dulce agua salobre hacia el continente entonces estamos siempre pendientes de controlar que esa interfase agua dulce agua salada no se nos venga como ha pasado digamos en otros sectores más al norte el sentido flujo subterráneo tiene una línea divisoria central escurre hacia el mar y hacia el continente para mencionarlo rápidamente este es un poco el esquema de lo que son los valores de recarga y agotamiento que tiene Pinamar en términos generales tiene 7 meses 7 meses con recarga 5 meses con agotamiento y los valores de agotamiento incluso están dados no solamente digamos más allá del comportamiento natural de recarga en los meses más frío sino porque esto que les contaba recién 2.900.000 personas vienen en verano y eso genera este problema que vemos para diciembre incluso para enero febrero y marzo y en este esquema de vinculación está la escuela de Eduardo Cruz de generar conocimiento y aplicarlo a las diferentes áreas entre el municipio de Pinamar y la Universidad Nacional de La Plata a través de la Facultad de Ensenatoria del CISMuseo se firmó un convenio marco después un convenio específico y a través de eso a través de la jefatura de gabinete por lo cual se presta servicio a la Secretaría de Paisaje y Medio Ambiente a Planeamiento a Servicios Urbanos y Infraestructura y a la Fiscalización de Concesiones y Servicios Públicos básicamente la prestadora del servicio de Agua y Ploaca entre todas las cuestiones que se realizan con Pinamar monitoreo de niveles cálculo de reserva balances hidrológicos mapas de flujo subterráneo registro de variables hidrometrológicas monitoreo de la interfase agua de luz y agua salada el control de la prestación del servicio de agua corriente el monitoreo y control de la calidad hidroquímica la planificación de las plantaciones de aguas subterráneas obra de infraestructuras para el abastecimiento y ampliación de las redes de agua la planta depuradora no menor básicamente este es un punto interesante en el sentido que es un tercio de la recarga de Pinamar y un tema que es básicamente lo que quería contar hoy que habla concretamente de implementación de obras para la mejora de la recarga y acá hay una historia para contar la realidad es que hace tiempo atrás en el marco de varias leyes decretos la 89.12 después la 3202 básicamente se le pidió a todos los municipios que estaban ubicados en la costa que para urbanizar tenían que generar obras de infraestructura que volcaran hacia algún cuerpo recetor en este caso el marco entonces eso que implicaba ya nos vamos de ese médano de hace 100 años el cual infiltraba piensen que eso es arena apenas llueve recarga y la recarga es directa y pasamos a un esquema más urbano y las obras que se pensaron en ese momento no es por echar culpa digamos sino es ver la evolución del conocimiento del problema era generar obras que hicieran que en la medida que se fuera urbanizando no se inundara la gente la realidad de toda esa situación es que hoy en día nos encontramos con un doble problema la gente se inunda igual porque las obras ya no alcanzan porque primero se empieza en una obra pluvial chiquitita y después esa cuenca como funciona se le empieza cada vez empiezan a ser cada vez más grandes cuencas más grandes cuencas de aporte mucho más grandes y finalmente esas cuencas no dan abasto no resolvemos el problema de corto plazo que era que no nos inundáramos y encima nos ganamos un problema a mediano largo plazo que básicamente nos quedamos sin agua esto es creo que lo puedo poner por acá básicamente un poco lo que es el esquema de los pluviales que hoy en día están en Bunge y Avenida del Mar o sea esto después de una lluvia con una recurrencia de 2 o 5 años una lluvia chica genera este tipo de problemas hemos empezado a hacer estimaciones porque siempre se habla de los problemas y nos faltan números sobre todo cuando uno esto viene más de la mano de los ingenieros civiles hidráulicos necesitamos números para cuantificar y dimensionar el problema y lo que vemos que por eso por todos los pluviales en particular por este se va 1,73 hectómetros cúbicos de agua dulce al mar que es el equivalente a 156 días de consumo del partido de Pinamar lo que ven arriba es una imagen del partido de Pinamar todas las áreas que están en rojo son áreas que tienen o cuencas urbanas con descarga al mar entonces lo que empezamos a ver es cómo empezamos a deshacernos del problema porque hoy en día las cuencas tienen un tamaño importantísimo entonces para empezar a gestionar todo eso no podemos hacer otra obra de infraestructura entonces lo que empezamos a ver primero fue esto esto fue en 2021 básicamente la ciudad se inundó de nuevo las obras que se habían pensado no funcionaron el problema adicional que tiene lugares como Pinamar que tienen pendientes muy acentuadas con lo cual apenas llueve se forman cuencas muy profundas y bueno se genera se genera esta situación como la que como la que se ve acá o sea básicamente todo el agua dulce va a parar directamente a la a la playa y bueno y ahí la descarga el mar entonces empezamos a hacer en un trabajo directo con la Secretaría de Paisaje y Medio Ambiente con todo el equipo hay ingenieros hidráulicos hay digamos un equipo multidisciplinario que empezamos a hacer relevamientos relevamientos de todos los sitios conflictivos empezamos a medir de qué se trataba todo esto empezamos a medir lluvias teníamos registro pero eran viejos y empezamos a generar curvas de intensidad de duración frecuencia tiempos de recurrencia empezar a ponerle nombre y apellido al problema de qué estamos hablando cuando hablamos de las inundaciones o el tema de la recarga en Pinamar lo que vimos es que probablemente podríamos plantear dos etapas una primera etapa en donde que nos quedáramos con las recurrencias más chicas uno puede plantear yo quiero recargar toda esa agua pero cuando la inundación es brava es brava y hay que descargarla en algún lado o sea preferimos queremos la recarga pero no nos queremos inundar tampoco entonces lo que planteamos fue un trabajo en etapas básicamente las recurrencias más chicas tratar de atacarlos con sistemas urbanos de drenaje sustentable que ahora los vamos a ver como ya están implementados esta primera etapa ya está en funcionamiento y ya están varios sectores de la ciudad básicamente el criterio es de ciudad esponja que podamos tratar de recargar toda esa agua mejorar la recarga a partir o por lo menos para esas dos recurrencias y si para recurrencias mayores de 10 25 50 100 años tratar de aplicar otro tipo de otro tipo de intervenciones básicamente los sistemas de drenaje urbano para los que no conocen son sistemas de gestión de aguas pluviales y de planeamiento urbano que permiten reducir la cantidad de agua del vertido final no nos olvidemos que en general la concepción de las obras de ingeniería sobre de colección pluvial es recolección conducción y descarga acá lo que queremos justamente es evitar eso que se recargue in situ eso tiene un montón de otros problemas acarreados que justamente cuando el agua toma velocidad levanta arcilla eso le hace perder toda la capacidad de permeabilidad a la arena con lo cual tenemos otro problema secundario y como primera idea en un trabajo conjunto empezamos a modelar justamente una de las cuencas principales la que he mostrado recién la cuenca de Bunge y Avenida del Mar con todo el equipo de Pinamar hicimos fotogrametía vuelos fotograméticos drones mediciones empezamos a ponerle números número al problema y lo que vimos básicamente era esto que concretamente podíamos plantear la etapa 1 con estas recurrencias de 2 y 5 años para lluvias de 32 y 42 milímetros esto se equivale a 30 o 40 lluvias de Pinamar durante el año con obras no estructurales acá lo que le estoy mostrando es la curva de modelación al problema hoy y esto sería digamos parte del problema que podríamos resolver digamos para resolver este caudal de punta que vemos acá entonces lo que se empezó a plantear no es fácil parece muy lindo muy de libro es empezar a adaptar la ciudad a esos sistemas urbanos de drenaje porque claramente hay que empezar a estudiar todas las esquinas cuáles son los problemas a quienes afectamos básicamente quién qué sectores o en qué sectores se puede hacer esto y de qué manera podemos ser efectivos y de a poco empiezan a aparecer estas cuestiones también estaba la avenida del mar que también se inundaba volvimos a hacer vuelos vuelos fotograméticos para hacer topografía lo que notamos es que faltaba un montón de información para tratar de hacer proyectos entonces empezaron a aparecer estos ya les digo sistemas urbanos que básicamente lo que pretenden es tratar de reducir la velocidad infiltrar en el menor tiempo posible antes de que ese flujo tome velocidad y esto empieza a aparecer en la ciudad entonces en una ciudad que está planteada como una ciudad urbana empiezan a aparecer estos pequeños espacios que de a poco empiezan a comerse el problema una de las cuestiones que incluso hablado con el intendente cuando pudimos conversar acerca de este tema y fue directo a esta línea es bueno hay que hacer una obra de infraestructura gigante incluso dinero no hay para hacer esa obra de infraestructura y tampoco sabemos si lo vamos a poder solucionar entonces un poco lo que se planteó es bueno cuánto del problema podemos solucionar con el tema de los sistemas de drenaje urbano bueno básicamente estamos ganando un 30 o un 40% entonces cuando pasamos a una solución a un problema un poco más chico probablemente se puede empezar a plantear una segunda etapa incluso en la avenida Unge están planteados la avenida Unge la avenida principal los que conocen Pinamar veo a la población joven algunos habrán ido a Pinamar a disfrutar del verano la avenida Unge también se plantea con sistemas de absorción puntuales para tratar de reducir incluso hay una calle que es de las artes que viene con un caudal de punta importante tratar de reducir y tratar de absorberlo en esa situación otros ejemplos esto está por toda la ciudad hoy en día es la ley incluso hemos creado un marco normativo para que la gente tenga que resolver el problema de los pluviales dentro de los límites de su parcela que no traslademos el problema a la calle porque básicamente la gente edifica y bueno el pluvial lo tiró a la calle básicamente es un poco el concepto que tenemos acá incluso en La Plata bueno allá lo que se está planteando es que uno lo pueda solucionar dentro de los límites del otro entonces hay un marco normativo eso está aplicado directamente a planeamiento y planeamiento no está por algún plano si no vos no resolvés la cuestión pluvial dentro de tu casa algunos ejemplos también de aplicación esto es pleno centro urbano de Pinamar tenemos infiltración directa e indirecta se hicieron estimaciones del volumen de recarga y básicamente si ya esto es para para finalizar así ya pasamos a la otra parte es la etapa 2 esta es básicamente la simulación esto se hizo con un programa de simulación hidrológica Mike es SHE y bueno esta simulación particularmente lo que muestra acá es que también tenemos una disminución de los caudales de punta una vez que está resuelto los problemas más chicos que podrían ser captados con los sistemas urbano de drena creo que esta es la imagen final de esta obra estructural esta obra sí es costosa bastante digamos complicada el concepto es el mismo fíjense digamos es una zona de la avenida unge que lo que está planteando es tener una cámara para retención de los finos y a partir de esa cámara que pase un reservorio para infiltración y recién después de esto que vaya al mar de esta forma nos quedamos con las recurrencias chicas las recurrencias grandes las amortiguamos con una obra estructural y en el peor de los casos si tuviéramos como pasó hace poco una recurrencia muy alta o la lluvia de los 10.000 años o lo que fuera bueno en ese caso recién se descarga el mar así que bueno creo que eso es todo muy bien bueno yo soy Daniel Aducci mi departamento es el departamento de ingeniería civil edil de medio ambiente y también tomo parte de un centro interdepartamental sobre el medio ambiente de que soy también la directora y entonces ese es el argumento el título que ves aquí no es el título de mi presentación sino el título de ese workshop entre Italia y Argentina pero vamos a ver cuál es porque aquí yo he puesto también este es el el logo de la asociación internacional de trofeólogos la sección de Italia porque lo he puesto justo para ver algo estas desde 2012 yo y otros colegas hicimos parte del el el efectivo del IAH Italia y eso intentamos dar nuevo impulso a la hidrogeología en Italia y todos trabajamos mucho yo los primeros cinco años como secretaria y hasta el diciembre de ese año como presidente hemos trabajado muchísimo y puedes ver que hemos pasado de 73 miembros hasta los 223 de hoy y eso pero no ha sido por qué cómo lo hemos hecho hemos hecho sobre todo con unas iniciativas eso es muy importante porque son las iniciativas que van a convoyer a la gente a través de la comunicación y de la difusión hemos hecho talleres talleres gratuitos de hidrogeología y también hemos hecho un por ejemplo un acuerdo marco con el consejo nacional de geólogos y todas las iniciativas han sido compartidas sobre hidrogeología y qué más y hemos organizado cada dos años más o menos un congreso nacional lo último se ha tenido en Nápoles en diciembre con cerca 150 participantes y entonces eso es muy importante porque le decimos a la gente en la inscripción al congreso también tienes la inscripción de ARCH así la gente se va a fidelizar y después eso es algo muy importante para nosotros y también hemos tenido en 2015 el congreso mundial de hidrogeología con más de 800 participantes verdaderamente importante y interesante para organizarlo pero bueno justo algo para ver cómo somos nosotros de los miembros tenemos bastante parte femenina somos el 34% y eso es importante y vamos subiendo en los años y la mayoría vienen de la universidad pero también hay gente que son de compañía de consultantes o consultantes y eso también es interesante la gente prefiere no tener ya listas de papel y todos son online members casi la mayoría y por acabar eso es una lástima eso es nuestro suceso no todos son sucesos eso es nuestro suceso porque los estudiantes tienen una participación en el ARCH muy barata son como 20 dólares pero no se escriben no sé por qué tenemos muy pocos como podéis ver vale cuánto una pizza cuánto ir a comer una pizza pero la gente no se inscribe y eso tendríamos que averiguarlo ahora yo pasé el testigo a otros porque aquí después de dos mandatos tienes que irte y entonces ellos se la verán eso está bien yo quién soy yo justo un momento yo 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 eso eso aquí podéis ver esa es la newsletter de ARCH de 2018 y me entrevistaron y entonces si ustedes quieren saber algo sobre mí allí está todo porque hice esa entrevista que fue muy divertida sobre mi carrera de hidrogeóloga el equipo quien es el equipo italiano de este workshop es un equipo de mi universidad la universidad de estudios de Napoli Federico II pero no solo de mi departamento pero también del departamento de geología y la universidad de Perugia que está en el centro de Italia y la universidad de Ferrara que está en el norte de Italia y esas tres aquí hay las personas a la derecha que participan y esos son los casos de estudio yo voy a presentar el primero lo de la piedra y después mis colegas irán presentando nosotros ¿cuál es el resumen de lo que hemos querido hacer con ese workshop con ese acuerdo con Eduardo y con todos los de aquí es clave cualquier cosa que vas a hacer es clave el conocimiento geológico y hidrogeológico eso va a ser muy muy claro pero ¿qué es el objetivo? el objetivo es el uso sustentable de las aguas subterráneas sobre todo en áreas urbanizadas porque las áreas urbanizadas se insisten sobre la reserva sobre la recarga y sobre la calidad del agua y entonces es muy importante lo que se tendría que hacer es un un tipo de manejo que sea un manejo ahora está muy de moda eso de la socio hidrogeología es decir de ver los efectos también que hay que tienen las actividades sociales sobre las aguas subterráneas y en ese sentido el uso del agua en relación con la situación socioeconómica también la exposición de Leandro de antes claro que estaba muy influenzado por el uso por la gente que hace en verano bueno dicho esto yo empiezo mi presentación ese es mi colega de mi departamento Giovanni Forte que también es parte del ejecutivo de IH y aquí hablamos de manejo de acuíferos no es urbanizada pero en zonas densamente pobladas ¿por qué? porque yo creo que urbanizado en Argentina tiene un sentido urbanizado en Italia tiene otro sentido y entonces ponemos densamente poblada que es mejor y también estamos viendo los efectos en el contexto del cambio climático que en Italia es muy importante es bastante importante y tenemos un poco de diferencia la zona de estudio esa es mi región la campaña tiene 6 millones sobre habitantes y la población hemos examinado un cuerpo hídrico soterrano lo que se llama en la versión inglés groundwater body y esa dimensión de ese es 1.340 kilómetros cuadrados es bastante grande y está constituido sobre todo por sedimentos de origen fluvial volcánica y marina también y esa es una zona de llanura claro aquí podéis ver la imagen de Google Earth también de esa zona lo que se ve aquí es el delta del río el río es el río Volturno que cruza en ese sentido esa zona esa zona está caracterizada por la proximidad de áreas volcánicas aquí podéis ver ese es el Vesubio aquí hay también la área volcánica de las islas de Isquia en Procida y aquí hay la zona de los Campos que también es una zona volcánica esa zona está densamente poblada pero también tiene agricultura intensiva y tiene cría de búfalos porque es la agricultura intensiva aquí se cultiva un tipo de brócoli muy especial que se llama friarien que es un cultivo muy típico y también es la área de producción de mozzarella y entonces hay la cría de búfalos hay una cantidad de búfalos en esa zona aquí podéis ver la geología de superficie con la tensiometría del acuífero principal el acuífero principal está más profundo después se lo dejo ver y esta es la red de monitoreo pero de la agencia de protección del medioambiente nosotros tenemos nosotros tenemos más pozos pero eso están multiplicando cada dos o tres veces al año esos pozos que me dicen y bueno y esa zona tiene también en la zona aquí donde hay el delta del río también hay intrusión marina pero esa intrusión marina no es a lo largo de la costa sino se va dentro con el río y también hay un paleoalveo del río y se va a enjagar adentro y los valores más altos los hay más lo tienes más al interior que aquí y ese es un fenómeno que estamos estudiando ahora ¿cuál es la situación? la situación es esta tenemos un acuífero superficial con piroclastitis pocos permeables con sedimentos piroclásticos pocos permeables aquí tenemos un tufo se le llama tufo sí un tufo que pero es menos permeable es casi impermeable y aquí tenemos un acuífero confinado que sería el acuífero principal los dos acuíferos se van a nivelar al mismo punto más o menos entonces si no tenéis datos sobre el pozo es una complicación porque no sabéis si estáis sacando del acuífero principal o del acuífero superficial y si no y se tiene que medir la profunda del pozo y no sabéis si está todo filtrado eso es un poco complicado ¿qué pasa? ¿por qué tenemos una contaminación? uno de los motivos es que en esa zona por ejemplo hay canteras en las canteras antes se van a sacar las piroclastitis de arriba y después aquí ves el signo es diferente porque la presa ese es el tufo y pero no dejan parte del tufo que se utiliza para hacer los muros de separación pero también llegan hacia el final y van a tocar mira esa parte de aquí y entonces ¿qué hacen? la falda principal estaba protegida ya no va a ser protegida nada y además se convierten en vertederos van a verter cosas ilegales y entonces aquí hay a menudo situaciones que no son buenas aquí podéis ver la situación donde se han encontrado contaminantes inorgánicos en las aguas subterráneas y también contaminantes orgánicos pero tenemos suerte porque ese acuífero el acuífero principal es muy lento y entonces tenemos contaminaciones puntuales es muy difícil que se van a difonder que podéis difonder se tienen se mantienen casi a lo largo del tiempo en el mismo sitio y eso es bueno por fortuna la otra contaminación que tenemos es una contaminación por nitratos procedentes en prevalencia por la agricultura es una zona agrícola importante y en parte menor por alcantarillado y esa zona que se ha incrementado de 2004 hasta 2017 y sobre todo en las áreas la raya que veis más espesa es el límite de los 50 mililitros de ley y hay muchas zonas que quieren más pero los que veis con colores son en rojo por ejemplo las zonas donde se ha tenido más incremento y son sobre todo esa zona de la parte sur donde hay más población donde hay más habitantes otra situación que tenemos es una situación de presencia de floruros y tal vez de arsénico por causas naturales por la cercanía de las zonas volcánicas pero también de hierro y manganeso hierro y manganeso son debidos sobre todo a lo largo del río porque hay sedimentos finos y hay zonas reducidas donde hay reducción y entonces no son oxigenatas y se crean ese manganese y ese hierro otro problema que tenemos es lo que hemos dicho antes lo de la infusión marina y eso es el problema creo que sea claro cuáles son los problemas ahora vamos a ver cuáles son las estrategias de manejo del zonas que es el objetivo hay muchas una es lo de tener un geodatabase muy preciso y muy importante hemos empezado con la parte sur donde tenemos más datos aquí veis a la izquierda ese es el uso del suelo y se ve en rojo las partes más urbanizadas que son esas del sur de la parte del sur y aquí tenemos 400 radiografías tenemos 600 análisis químicas y tenemos también análisis isotópicas y todas estas se han puesto en la estamos poniendo por una parte ya se han puesto y ahora estamos poniendo una tesis doctoral pero tiene las cuatro dimensiones porque tiene también la dimensión del tiempo porque por ejemplo los análisis los tenemos en más tiempos y todo eso vamos a ver también la evolución de esos fenómenos y eso es muy importante tener no solo un sistema informativo geográfico por las partes pero también a ver la situación en cada punto y eso el objetivo es de hacerlo como en web que se sería se puede interrogar desde todo el mundo puede interrogarlo otra estrategia de manejo y la de establecer lo que se llaman los neutral background levels y eso Italia tiene una legislación y mi región tiene una legislación que puede adoptar esos valores en lugar de los valores de la referencia y eso es muy importante ¿por qué? porque si no el riesgo es de tener que hacer operaciones de rehabilitación que son muy costosas y al final no se hacen y se deja todo así y eso no es verdad porque si tienes floridos los floridos los hay porque es volcánico y entonces eso ha sido muy importante y la región recibió esos niveles entonces tenemos algunas situaciones en las que se pueden tener valor más altos pero solo algunas están delimitadas siempre de un punto de vista geográfico otra estrategia de manejo es la de realizar mapas de vulnerabilidad y de riesgo de contaminación por ejemplo de nitratos eso es bastante sencillo hay varios métodos y esa es una estrategia a nivel territorial que es muy importante otra ahora estamos a ver los efectos del cambio climático sobre los niveles de hidrógeno sobre la recarga eso es muy normal es lo lógico pero también sobre química aquí por ejemplo vemos un ejemplo de un pozo donde hay una directa entre la concentración de arsénico y la infiltración también afecta al quimismo de las aguas ahora estamos estudiando sobre temperatura tenemos subida en temperatura del aire de casi dos grados centígrados y vamos a ver la temperatura del agua que también va variando como ha variado en los últimos años y generalmente varía menos porque el agua tiene mucha resiliencia pero también se va a variar y por eso y obvius es la la intrusión salina también va a ser muy afectada por el cambio climático concluyendo cuáles son las estrategias del manejo para un manejo sustentable pero de las aguas subterráneas el conocimiento hidrogeológico y básico que se ha organizado en un geodo tal vez posiblemente en el tiempo en la cuarta dimensión estudiar los efectos endógenos y naturales de la calidad de las aguas subterráneas y saber cuál es el nivel de base natural de esos guiones por ejemplo que están anómalos evaluar el proceso de urbanización y el cambio climático los efectos que tienen sobre la reserva de carga y la calidad nosotros tenemos áreas muy grandes que están asfaltadas y impermeabilizadas por eso y no hay de carga porque son áreas muy grandes y eso va a influir en estas zonas impermeabilizadas identificar metodologías para gestionar el recurso como las mapas de riesgo desarrollar técnicas que permitan el desarrollo socioeconómico pero sin afectar el medio ambiente sería por ejemplo elegir un cultivo en lugar de otro o elegir una manera de irrigación en lugar de otro también eso es muy importante y donde no se puede hacer todo eso vamos remediando donde hay afectaciones efectivas pero va a ser algo puntual que se tiene que hacer muy mirado muy mirado donde no se puede hacer más y donde hay una contaminación declarada cuáles son los planos para el futuro a mí me gustaría seguir trabajando con vosotros me gustaría porque a través de la asociación de universidades del Puyah y también con la red rumbo en Argentina y a mí me gustaría que ese fuera un punto de partida para realizar proyectos conjuntos y sobre ese topic del manejo de recursos cívicos en zonas muy pobladas y también en el contexto del cambio climático que ahora en Italia después de la pandemia han puesto como un argumento muy importante de la recerca se ha puesto en el centro de la recerca y gracias en la derecha podéis ver mi ciudad con el beso yo el burcano y allí hay dos de mi departamento que son mujeres y son jóvenes y están apasionados por la hidrofiología y eso me gusta mucho gracias ahora tenemos las presentaciones de Italia que no son presenciales son la primera la del centro de Italia con Lucio Di Matteo y Daniela Di Valigi ¿qué es? Buenasera el intervento ci excusiamo en lingua italiana pero saremos bastante lentos y esperamos de ser claros Allora el grupo de trabajo de hidrogeología de Perugia si occupa de diversos años yo en colaboración con Daniela Valigi y el profesor Corrado Cencetti de la gestión de las necesidades hidropotables ehm sia en el contexto climático ma anche antropico eh de la penino umbro-martigiano en Italia centrale ehm la questo intervento es diviso en dos partes la primera parte vi illustreró eh un caso di studio nell'Umbia meridionale eh siamo sull'appennino centrale eh caratterizzato da alternanze di eh conche eh di origine tettonica eh riempite nel tempo da depositi frutti lacustri e da eh una eh dominio carbonatico eh in cui vi sono eh acquiferi eh importanti per dal punto di vista idropotabile eh devo dire che però anche gli acquiferi alluvionali hanno avuto per molti anni un'importanza idropotabile eh visto che eh molti dei pozzi eh per l'approvvigionamento idrico eh della città di Terni eh questa è la seconda eh città più importante dell'Umbria con centodiecimila abitanti eh ricevo molti dei pozzi eh i campi pozzi sono localizzati proprio nella piana alluvionale purtroppo come si vedeva anche da questa immagine eh in questa conca alluvionale ci sono molte aziende molte industrie eh in primis la eh l'acciaieria di Terni che è una delle più importanti d'Europa un'acciaieria storica ma altre industrie eh chimiche metallurgiche eh questo ha prodotto nel tempo eh diversi episodi di inquinamento questi sono due eh diagrammi del percloro etilene e di altri metalli pesanti a partire dal millenovecentonovantotto notiamo eh che eh spesso sono state appunto sforate i valori di eh diciamo ammissibili per il consumo umano per il consumo idropotabile eh sia del precloro di nere ma anche di altri eh diciamo elementi come esempio il bario il boro eh eccetera di conseguenza eh gradualmente questi pozzi specialmente questi localizzati vicino al fiume e in prossimità della zona industriale eh di Terni sono stati eh chiusi abbandonati eh spostando il prelievo eh verso gli acquiferi carbonatici eh questa è una mappa idrogeologica dell'Umbria eh meridionale eh all'interno del dominio carbonatico sono presenti le principali sorgenti eh alcune storiche a esempio questa qui eh si chiama sorgente lupa eh viene captata dal millenovecentotrentotto eh mediante una galleria renate eh inoltre vi sono anche una serie di sorgenti lineari eh cioè eh il fiume eh riceve l'acqua che drena proprio dall'acquifero eh carbonatico e eh normalmente in circa un chilometro è possibile osservare un incremento anche di un metro cubo eh di acqua eh al secondo il problema principale eh di questi acquiferi eh sono risiedono essenzialmente nel cambiamento climatico in atto eh come la professoressa Ducci già aveva introdotto in precedenza nell'Italia centro-meridionale eh negli ultimi venti-trent'anni eh abbiamo assistito e stiamo assistendo eh ad un incremento dei periodi siccitosi prolungati questi istogrammi eh sono gli andamenti dell'indice climatico SPI lo standardized specification index che è sceso eh spesso sotto meno due per periodi prolungati e questa curva nera eh sono appunto le portate eh medie mensili eh della sorgente lupa gradualmente i minimi sono eh ridotti nel tempo tanto da raggiungere nel duemiladiciassette valori inferiori a cinquanta litri al secondo quindi abbiamo due problemi da una parte l'inquinamento nella concaternana dall'altra la riduzione delle portate delle sorgenti storiche ecco perché eh negli ultimi eh quindici anni eh i pozzi sono stati nuovi pozzi sono stati realizzati negli acquiferi carbonatici il problema è che questi pozzi sono stati localizzati vicino al fiume nera quindi alle sorgenti lineali perché proprio qui perché uno per motivi logistici ci sono quindi delle strade dove è possibile poi localizzare i pozzi la falda è molto prossima al piano campagna e quindi i costi di gestione sono bassi va però detto che nonostante l'ambiente sia molto bello da un punto di vista anche paesaggistico e turistico purtroppo l'acqua del fiume nera è ricca di nitrati e fosfati a causa dell'acquicoltura molto ricca in questa zona ecco perché quindi localizzare i pozzi vicino a questi corsi d'acqua può produrre un richiamo di acqua di scarsa qualità e quindi il problema della cosiddetta stream depletion cioè il rapporto tra le acque richiamate dal fiume e quelle emonte per comprendere l'effetto della localizzazione di questi pozzi ma anche di nuovi pozzi realizzati più avanti abbiamo fatto una modellazione numerica non entro nel dettaglio abbiamo utilizzato di guisa il modflow quindi un modello le differenze finite calibrato quindi sia con le informazioni piezometriche ma soprattutto con le portate del fiume nera che sono quindi monitorate nel corso del tempo e applicando questo modello abbiamo visto che la stream depletion di una batteria di pozzi localizzata a circa 60 metri dal fiume con una portata di 176 litri al secondo produce in regime transitorio un 5% di richiamo dal fiume mentre all'equilibrio circa un 13% il problema aperto qual è? nel contesto climatico del nostro appennino le tendenze dell'IPCC sia nell'area appennina centro-meridionale ma soprattutto nell'area mediterranea indicano un'ulteriore ricarica che andrà a diminuire nei prossimi decenni intorno al 10-15% in meno una ricarica di questa entità quindi inferiore produce una riduzione di questa componente qui chiamata ambient flow quindi la quantità d'acqua che drena verso il fiume e dalle simulazioni numeriche abbiamo visto che nella gestione futura potremmo attenderci un incremento della stream depression intorno al 20% queste esperienze e soprattutto la modellazione fa sì che è possibile quando si realizzeranno i prossimi pro pozzi in futuro di avere uno strumento utile per localizzarli in modo da ridurre al minimo da una parte l'impatto e cambiamento climatico e dall'altra appunto il pompaggio vicino ai corsi d'acqua ora lascio la presentazione a Daniela che vi parlerà dell'Umbria cento settentrionale salve buonasera a tutti allora riprendo da quello che ha detto Lucio che lui si è interessato delle criticità della regione meridionale dell'Umbria e adesso ci interessiamo del settore centro settentrionale della regione allora come si può vedere da questa carta delle zone vulnerabili da nitrato della regione Umbria buona parte dei acquiferi alluionali usati ad uso ed opotabile che sono questi che io indico questi qua praticamente hanno valori dei nitrati per lo più superiori a 50 milligrammi litro come si può vedere anche in questo acquifero che è uno dei più importanti di questa zona che è la Valle Umbra dove buona parte dei pozzi hanno valori superiori alle soglie di concentrazione previsti dalla normativa dirigente allora oltre ad avere questo inquinamento da nitrati abbiamo un inquinamento in tutta l'area anche sia insomma in tutti gli acquiferi alluvionali dei corsi d'acqua principali e delle depressioni tettoniche quaternarie praticamente abbiamo in tutte queste aree acquiferi la presenza di percloretilene e tricloretilene anche questo purtroppo è un inquinamento diffuso come si può vedere da questa carta della regione Umbria praticamente lo stato chimico quindi è scadente soprattutto in queste in questi acquiferi mentre tutta l'area penninica interessata da acquiferi carburatici presenta acque di buona qualità e come potete vedere quindi abbiamo in tutta la regione 26 acquiferi a rischio e 16 acquiferi non a rischio che sono provincialmente quelli carbonatici allora in questo grafico possiamo vedere l'andamento dei livelli piezometrici sempre nella zona della valle Umba che vi faccio vedere prima dove praticamente sono presenti i principali pozzi che emungono acqua per la città di Perugia che è il capoluogo insomma di regione allora come potete vedere l'andamento dei livelli piezometrici è a oscillazioni molto marcate anche di 12 metri questo perché gli emungimenti durante i periodi siccitosi che si vedono bene da questo disegno sono abbastanza ricorrenti e fanno sì che si emungano portate che non sono quelle previste normalmente intorno a 300 litri al secondo ma possono raggiungere anche valori superiori a 400 litri al secondo quindi valori di emungimento di portata importanti allora in questo caso come per Terni praticamente anche per la città di Perugia che ha più di 160 mila abitanti per l'aggiornamento idrico quindi si utilizzano in buona parte le acque di due sorgenti una la circa e l'altra bagnara lo studio del comportamento di questi sorgenti che risulta essere strategico e quindi è molto importante in particolare durante i periodi siccitosi che come ha messo in evidenza Lucio sono più frequenti negli ultimi vent'anni il nostro gruppo di lavoro si occupa da anni della simulazione e la previsione delle portate delle sorgenti soprattutto in relazione ai trend climatici in atto la simulazione delle portate della sorgente di cui vi riporto lo schema geologico strutturale risulta più complessa perché è presente un doppio flusso cioè un flusso come potete vedere più superficiale che alimenta la sorgente di bagnara e un flusso invece più profondo determinato dalle distrocazioni tettoniche presenti nell'area perché la struttura della sorgente non altro che una struttura complessiva anticlinatica interessato poi da una tettonica anche distensiva allora in questi casi quando abbiamo situazioni geologico strutturali così complesse ovviamente lo studio delle fasi del salimento diventa fondamentale come si può vedere in questi casi la sorgente praticamente arriva a portate quasi nulle e quindi la simulazione delle fasi di salimento va fatta in maniera differente praticamente non non si possono più utilizzare le classiche equazioni di maietti son perché queste prevedono che non ci sia un annullamento della portata ma quello che è stato usato che poi è stato poi verificato anche con una modellazione con manflo che in questi sistemi le equazioni di chapman del del 99 è quella che funziona bene per i sistemi quindi a due uscite conoscere quindi il comportamento della sorgente nelle fasi di salimento è molto importante perché queste formule possono essere implementate in dei modelli in questo caso il modello che vi faccio vedere è un modello che noi abbiamo utilizzato in molte altre sistemi idrogeologici dell'Italia centrale che è un modello di afflussi deflussi che permette di simulare le portate in funzione delle piogge e delle temperature è un modello con due serbatoi uno che rappresenta il suolo e l'altro rappresenta l'acquifero che come vedete però contiene all'interno due uscite quindi la uscita alta e l'acquifero della sorgente di bagnara e l'acquifero profondo e quindi il flusso regionale profondo allora una volta che il modello è stato calibrato adesso non ve lo faccio vedere è stato validato praticamente è stato utilizzato questo modello per valutare l'impatto delle variazioni climatiche sulla portata della sorgente di bagnara in collaborazione con il CRNR Irpi di Perugia sono state generate delle serie future di piogge e temperatura utilizzando 12 diversi modelli climatici regionali che sono stati opportunamente non scalati con scenari diciamo emissivi di gas serra sia di 4,5 che 8,5 watt per metro quadro qui riporto solo un esempio un caso estremo quello più estremo che prevede praticamente che nei prossimi 30 anni ci sia la massima riduzione sia delle precipitazioni che delle portate come si può vedere se il periodo preso come per la calificazione è il 91 2016 le proiezioni sono state fatte per il 2021 quindi il 2050 per i prossimi 30 anni e si vede che c'è una riduzione del 14% delle piogge e un aumento della temperatura dei 0,5 gradi che provoca una riduzione della portata della sorgente del 26% qui non è altro che il diagramma che rappresenta come varia mensilmente in media la portata tra le portate osservate e quelle simulate per i prossimi 30 anni questa riduzione della portata è già stata osservata per la sorgente di Magnara perché qui vediamo le portate medie annue della sorgente di Magnara dal 78 al 2021 e si vede che negli ultimi 20 anni la portata si è ridotta di circa il 25% rispetto ai 20 anni precedenti quindi passando da 140 litri al secondo a 105 litri al secondo nel modello nella simulazione che ho fatto vedere prima avevo considerato un incremento della temperatura di 0,5 gradi centigradi nei prossimi 30 anni però c'è da dire che la situazione che stiamo vivendo qui in Italia è molto particolare negli ultimi decenni praticamente qui sono riportate le temperature medie annie dall'83 al 2022 e si può osservare che l'ultimo decennio le portate sono rimaste molto al di sopra della media anche di un grado e questo può un grado centigradi e questo può portare a ovviamente a una riduzione probabilmente a un aumento dell'evapotaspirazione reale e una diminuzione probabile della ricarica degli acquiteri grazie per l'attenzione la presentazione idrochimica isotopica la composizione idrochimica isotopica del sistema acquifero del Taico del rio del norte d'Italia allora grazie negli ultimi decenni la pressione demografica e produttiva e soprattutto i cambiamenti climatici innato rendono necessaria la gestione sostenibile delle risorse idriche soteranee gestione sostenibile che non può prescindere dalla individuazione degli acquiferi dalla valutazione dell'interazione tra le acque superficiali e acque profonde dalle caratteristiche qualitative e quantitative delle acque nonché dalla presenza di un sistema di monitoraggio in questo contesto vi presenterò l'approccio metodologico e le problematiche legate alla caratterizzazione degli acquiferi che si sviluppano nel settore orientale della pianura padana e in particolare nel delta del fiume Po qui vedete il bacino idrografico del fiume Po a nord abbiamo le catene montuose degli alpi e a ovest le catene montuose degli apennini l'area di indagine si sviluppa nel a sud del fiume Po vedete questo è il limite e in particolare nella provincia di Ferrara in superficie abbiamo la presenza dei depositi alluvionali del fiume Po e dei fiumi apenninici con questi colori gialli e invece nel settore orientale abbiamo dei depositi deltizi e depositi litorali dal punto di vista altimetrico circa la metà della provincia si trova sotto il livello medio del mare che sono tutte queste zone che vedete con i colori azzurri e dal punto di vista geomorfologico il territorio è caratterizzato dalla presenza di numerosissimi paleoalberi che sono tutti questi che vedete disegnati con i colori rosa sopra dei quali si trova l'attuale fiume Po a nord il fiume Reno a sud e altri fiumi all'interno dei limiti della provincia la ricostruzione dell'architettura degli acquiferi che si sviluppano nel sottosuolo è stata basata sull'analisi di numerosi dati stratigrafici i punti che vedete nella mappa qui a sinistra rappresentano i punti di partenza e se facciamo una zoomata vedete la densità dei dati che avevamo nella nostra disposizione sulla base di questi dati il modello idrogeologico concettuale quello generale a livello provinciale consiste fino alla profondità di 200 metri alla presenza di un acquifero superficiale a falda libera e almeno di tre acquiferi in pressione chiamati A1 A2 e A3 in particolare nelle due sezioni idrogeologiche che vi faccio vedere qui in questo schema i diversi colori rappresentano gli acquiferi il primo acquifero confinato e con questo colore verde osservate la continuità di questo acquifero nel settore nord della provincia invece quando ci spostiamo nel settore sud il color verde non c'è praticamente questo acquifero è assente mentre il secondo acquifero in pressione rappresentato qui con questo colore arancione ha maggiore estensione in tutto il territorio provinciale il modello idrogeologico ha costituito la base per la individuazione di una rete di monitoraggio perciò alle analisi sono stati esclusi i pozzi che erano filtrati in più acquiferi in tal modo siamo riusciti per ogni singolo acquifero di individuare una rete di monitoraggio la definizione della composizione idrochimica e isotopica di questi acquiferi che si sviluppano nel sottosuolo è stato un processo molto complesso e per l'interpretazione dei dati è stata necessaria la definizione del modello idrogeologico di dettaglio e dei rapporti tra i fiumi e il primo acquifero in pressione primo acquifero in pressione che si trova il tetto si trova a una profondità variabile tra i 15 e i 30 metri dal piano campagna questo è l'acquifero che viene sfruttato nel territorio dal punto di vista acquedotistico e presenta poche oscillazioni del livello piezometrico in uno punto di monitoraggio però che è questo che vi indico qui che si trova circa vedete la zoomata a 500 metri di distanza dal fiume Po si sono osservati forti variazioni del livello piezometrico variazioni del livello piezometrico che sono correlabili con le variazioni dell'acqua all'interno del fiume Po che questo viene rappresentato con questo colore un po' più grigio questo fatto ha reso necessaria la verifica dei rapporti tra il fiume e l'acquifero e per questo motivo è stata ricostruita la geometria dell'alveo dell'acquifero del fiume qui in questo disegno si osserva come nel tempo l'alveo si è approfondito di circa 8 metri dalla sezione idrogeologica di dettaglio osserviamo come a circa 20 metri di profondità si sviluppa che sono un acquifero in pressione che è l'acquifero in questione che è costituito da materiale a granulometria sabbiosa da sabbie fine sabbie medie e sabbie grossolane osservate come il top di questo acquifero sembra di essere in diretta comunicazione con il fiume Po comunicazione che è stata verificata e è stata confermata meglio anche dalle mappe piegometriche la direzione dal nord verso il sud e soprattutto dalle prove di portata sono stati realizzati realizzate circa 15 prove di portata che hanno messo in evidenza che dopo circa due ore di pompaggio viene l'acquifero viene alimentato direttamente dal fiume osservate come dopo due ore di pompaggio non abbiamo nessun abbassamento del livello piegometrico i dati idrodinamici sono stati integrati anche con quelli isotopici relativi al trizio che hanno messo in evidenza la presenza dei fenomeni di mescolamento vicino al fiume tra le acque molto giovani del fiume e le acque più antiche presenti all'interno dell'acquifero tenendo conto questo approccio metodologico che è stato applicato in diversi punti critici andiamo a vedere i risultati ottenuti finora a scala provinciale iniziamo dal secondo acquifero in pressione lo vedete qui nello scherzo andiamo a vedere le caratteristiche idrochimiche di questo acquifero qui vi presento la carta della conducibilità elettrica mentre i disegni questi gialli sono relativi alla presentazione dei dati chimici nel diagramma di SIN è evidente che nel settore orientale abbiamo una lieve salinizzazione dell'acquifero e i valori della conducibilità elettrica non superano i 4500 microsime su centimetro se ci spostiamo nell'acquifero sempre in pressione ma nel primo quello un po' più superficiale anche qui osserviamo fenomeni di salinizzazione più intensi nel settore orientale con valori della conducibilità che arrivano a 6500 microsime su centimetro e inoltre a causa dello iperstruttamento dell'acquifero negli ultimi decenni dal 1973 in particolare fino al 2002 è stata osservata un spostamento della salinità verso l'interno con una velocità di circa 500 metri all'anno la domanda che ci siamo posti è anche da dove viene quell'acqua che abbiamo negli acquiferi per rispondere a questa domanda cioè trovare le zone di alimentazione abbiamo utilizzato come marker l'isotopo dell'ossigeno 18 tutto questo perché qui osservate in questo diagramma abbiamo la variazione dell'ossigeno 18 nei diversi mesi e si è ben evidente che il fiume Po che è quello che vi indico ha una composizione isotopica e ha anche una impronta isotopica diversa da quella dei fiumi apenninici tenendo conto questo come criterio andiamo a vedere da dove avviene l'alimentazione degli acquiferi in particolare nel primo acquifero confinato i valori dell'ossigeno 18 indicano un'alimentazione da un paleopo cioè da un da un antico fiume Po mentre nelle zone vicino all'attuale fiume abbiamo un'alimentazione direttamente dal Po per quanto riguarda il secondo acquifero in pressione nella zona nord dell'aria abbiamo un dominio del paleopo cioè l'acqua ha la stessa provenienza come in questa zona qui nel primo acquifero in pressione però nella zona sud l'alimentazione avviene principalmente dalle zone della zona degli apennini inoltre è stata ricostruita anche la rete isotopica locale rete isotopica locale che è leggermente diversa che questa con il colore blu tratteggiata leggermente diversa rispetto quella del nord italia per quanto riguarda adesso l'età dell'acquifero A1 dell'acquifero questo il primo acquifero in pressione con il metodo di carbonio 14 abbiamo stimato un'età di 40 e 50 mila anni cioè si tratta di acque che sono antiche mentre acque più recenti sono stati riscontrati nel settore nord fatto che si verifica dai valori del trizio all'interno presenti all'interno della molecola dell'acqua in conclusione l'analisi integrata di tutti i dati e mediante un approccio olistico possiamo confermare che l'età delle acque del primo acquifero in pressione è di 40 anni mentre lungo gli assi dei principali fiumi e lungo gli assi dei principali paleoalvei abbiamo un apporto significativo di acqua che è molto più recente queste sono proprio delle aree maggiormente produttive dal punto di vista idrogeologico che dovranno essere tutelate ecco questi sono i risultati dell'analisi isotopica hidroquimica del settore orientale della pianura padrone siamo con la ultima presentazione è in spagnolo perché Diego della Università di Sà Unire in spagnolo perché vive in barcelona e è su l'analisi dei effetti della mala gestione dei recursos subterrani a través del uso integrato di dati hidrogeologico e satelitali Diego stas si buonas tardi a todos espero parlare in spagnolo e cominciare per ir più rápido lo che vi insegnare è un lavoro che abbiamo fatto nel nord e l'est di Nápoles per detectare effetti della mala gestione dei recursos hídricos subterrani il tema del groundwater terrabound che è un tema che è abbastanza distribuito nel mondo come si puoi vedere da figura hai molte città affettate da questi problemi si estima che più o meno il 95% di questi casi sono debito alla reduzione della extrazione dell'acqua e per tanto alla subita del nivel freattico che va a affectare le construcione e campos questo è il caso come ho detto prima nel l'est di Nápoles dove al final del 1980 al principio del 1990 se cerrarono molti pozos di extrazione dell'acqua e come se puoi vedere dal grafico a la derecha se puoi mirare un en azul il nivel de geosometrico desde principio del siglo passato hasta 1990 e hay una bajada del nivel por la extracción de agua en particular en el pozo acerca del área de estudio que es detectada en rojo y el pozo es el pozo de Lufrano y a partir desde el principio de los años 90 empieza a subir porque el pozo fue cerrado por una cuestión de calidad de agua otro caso otra causa de este problema del groundwater rebound es el cambio de uso del suelo en los últimos 50 años más o menos la área era interesada desde casi el 10% de zona urbana ahora como ahora es más o menos el 40% y también por el crecimiento de la población en la zona donde hemos trabajado el trabajo que hemos hecho tenía como objetivo utilizar diferentes datos por ejemplo levantamiento de campo dato hidrogeológico y también un dato que ahora se utiliza más o menos desde 30 años que es el dato de desplazamiento del suelo por medio de la utilización de la interferometría satelitales la idea es de encontrar lo que hemos hecho es encontrar una correlación entre los datos hidrogeológico y des levantamiento de campo y los datos de desplazamiento del suelo detectado por interferometría satelitales desde un punto de vista geológico esta es la zona de trabajo el área de trabajo desde un punto de vista geológico podemos describir la zona como cuatro diferentes litologías al norte hay un depósito piroclástico alluvional en casi en el centro aquí casi en amarillo hay un piroclástico un depósito piroclástico y al sur del área de estudio hay un piroclástico marino y lacustre y también al en el sur del área de estudio hay un volcánico alluvional todas estas litologías se porta en manera diferente en tema de desplazamiento del suelo por efecto de la subida y de la bajada del nivel piezométrico aquí hay desde un punto de vista hidroqueológico lo que hemos encontrado haciendo un perfil desde el norte hasta el sur se puede mirar ha sido reportado aquí a primero podemos mirar desde un punto de vista hidroqueológico que en la zona norte hay dos diferentes acuíferos y intervalado desde un aquitard que es la lignibrita campana es como un tufo mientras en la parte más debajo en la parte del sur hay un único acuífero pero con diferentes niveles de arcillas y arenas y esto juega un ruolo muy importante en la variación de los niveles de piezométrico también los datos que hemos utilizado son datos como hemos dicho de hidroqueología entonces el nivel piezométrico en diferentes años por ejemplo aquí tenemos el nivel piezométrico en el 1989 poco antes de la cerrada del pozo de lo frano y después tenemos nivel piezométrico reconstruido por datos de historia del área con del 1994 y también del 2002 al final hemos construido con casi 150 pozos el nivel piezométrico hasta el 2013 estos son los años que tenemos para reconstruir lo que pasé en términos de variación de nivel piezométrico y también hemos utilizado como he dicho antes el dato interferométrico la interferometría SAR es una técnica que se utiliza además de más o menos 30 años y permite detectar el desplazamiento del suelo con imágenes radar el principio es poner un sensor sobre una plataforma satelital enviar un rayo en el campo de las microondas y detectar los puntos que están encima del suelo los datos serán uno de amplitud de reflectividad de los objetos los objetos los targets serán por lo menos serán edificios estructuras y rojas pero también se puede medir otro dato que es la fase la fase es la distancia entre el sensor y los targets por lo tanto si pasa cada vez sobre la misma área en tiempo diferente es posible detectar el eventual desplazamiento que un punto ha tenido durante dos acquisiciones el principio es pasar cada vez y detectar el mismo punto y evaluar el desplazamiento esto se hace con imágenes como hemos dicho imágenes SAR de radar y puede trabajar día y noche sin influencia de la presencia del sol o menos aquí tenemos por ejemplo los resultados del dato INSAR del dato de interferometría por el periodo 1993 hasta el 2000 si puede ver por las imágenes encima y se puede mirar como los puntos azules son puntos que detectan como una subida del suelo o de las estructuras que están en el suelo edificios por la parte encima por la parte norte en la parte sur se puede medir puntos verdes que indican más o menos la estabilidad del área más al sur en el volcánico aluvional en el en la litología volcánico aluvional se puede medir los puntos amarillo o rojo estos indican un hundimiento del área por lo tanto tenemos tres sectores diferentes uno que sube uno bastante estable y uno que baja es en hundimiento por el periodo que va desde el 93 hasta el 2000 en la en figura debajo se puede medir se puede mirar la misma el mismo dato pero por el periodo 2002 2010 en este caso se puede mirar que casi toda el área es estable aquí se han cerrado el pozo entonces no hay extracción de agua lo que se puede medir lo que se puede mirar pero es una zona roja que es la zona de construcción de un grande edificio que va hundiendo por el peso y por consolidación del suelo lo que hemos hecho también es ir por el campo y hacer un levantamiento de los daños a los edificios en términos de inundación de parqueadero por ejemplo a la izquierda y mirar a la derecha las gritas que se podían encontrar en las paredes debido al hundimiento o la subida de los edificios por efecto de la subida del nivel piezométrico y también hemos encontrado algunos campos que fue afectado da inundación como se puede mirar en el report debajo a la derecha lo que hemos hecho es reconstruir lo que pasé entre los años en el cual tenemos la medida por lo tanto hemos hecho una diferencia entre 1989 y 2002 en términos de variación del nivel piezométrico y hemos visto que hay una zona al oeste del área de trabajo que subió un levantamiento de una subida del nivel piezométrico de casi 16 metros y también en la parte debajo tenemos la velocidad que era más o menos de un metro cada año por el periodo 1989 2002 y de 0 la mitad más o menos entre 2002 y 2013 de misma manera hemos evaluado la velocidad de desplazamiento por medio de la interferometría y hemos visto que en el sector a norte entre el 1993 y 2000 hay una subida del suelo es un uplift debido a la subida del nivel piezométrico mientras entre el 2003 y 2010 hay como si la zona es bastante estable esto no pasa en el sector sur donde hay esto por ejemplo ya en el 1993 hasta el 2000 donde hay un hundimiento del área esto es debido como se puede mirar en la figura debajo a la izquierda debido a una subsidencia regional alrededor del vesuvio aquí las manchas que se pueden mirar en naranja son zonas de hundimiento regional que está alrededor como hemos dicho del vesuvio por lo tanto hay tres fenómenos en el mismo tiempo subida y hundimiento en la parte debajo mientras entre el 2003 y 2010 hay casi estable y poco hundimiento en la zona del sur desde un punto de vista quantitativo podemos mirar que podemos detectar los puntos que caen en los diferentes sectores de la etiología como hemos visto en el norte hay materiales aluvionales y hemos encontrado que a la subida del nivel piezometrico el delta ace se puede mirar una subida del suelo desde el zar con más o menos el mismo rato lo que hemos encontrado todavía en el sector central donde hay piroclástico hemos visto que hay una subida muy alta del nivel piezometrico casi 16 metros hemos visto pero no hay una subida un levantamiento del suelo pero hay un levantamiento del suelo muy reducido bastante reducido y puede ser debido a la diferencia de tipología de aquifero que hay en la zona diferente el sentido en el tercero sector donde hay el piroclástico lacustre y marino donde hay una subida del nivel y también de los edificios en general pero hay si acuerdas el hundimiento de los edificios que han construido al final del 2000 aquí se puede mirar con los puntos amarillos que bajan con un rato bastante rápido el último sector es el sector del volcánico luvional donde hemos visto que hay la subsidencia regional y los puntos bajan los puntos rojos todavía hay una subida pequeña del nivel piezométrico entonces hay cuatro portamentos diferentes en las cuatro litologías que hemos encontrado al final que hemos encontrado hemos encontrado los daños que se pueden mirar todavía y siguen como por ejemplo como por ejemplo el inundación de campos y la inundación de parqueadero debajo de los edificios y también hemos puesto sobre un mapa de nivel piezométrico desde el diciembre 2013 en este caso donde hemos encontrado los edificios en negro los edificios que fueron afectados de este tipo de problema lo que hemos visto que en el norte hay los edificios afectados caracterizados desde fundaciones que son bastante profundas hasta cuatro metros de profundidad respecto al plano de campo y en el sector central hay todavía los campos que son inundados porque en este sector hay que el nivel piezométrico es casi al nivel del campo y por lo tanto hemos visto que los edificios en el norte pueden ser afectados a la profundidad de casi cuatro metros desde el nivel de campo los edificios en el sector central o meridional son afectados todavía por una profundidad de 0,5 hasta un metro de profundidad esto es debido a otra razón que podemos encontrar por este problema del gran water flooding es debido a ninguna manutención de los canales naturales como se puede mirar desde la foto verde y también porque han hecho obras que ha parado el flujo natural de los canales naturales por lo tanto estos problemas afectan muchos edificios de esta zona en el este de Nápoles y la idea es de construir este tipo de sistema de monitoreo utilizando datos hidrogeológicos y datos satelitares que bien se encuentran en la leida de lo que pasa en un territorio al final justo una idea una curiosidad la Argentina es una de las más importantes en términos de envío de satélites al mundo hasta hace un años que trabajan con la interferometria satelitar satélite SAR es la constelación de Saoco que trabaja juntos con la constelación italiana de Cosmos Caimed y se puede pensar de empezar a trabajar con estos datos también por los casos de estudio que hemos visto en la jornada de hoy muchas gracias por la atención bueno no vamos a hacer el cierre entonces en unos minutos yo creo que bueno fue una jornada muy intensa con casos de estudios de los más diversos porque tuvimos desde bueno los últimos que hemos visto de Italia y los primeros en la mañana distintos casos de estudios distintas metodologías y mi impresión es que digamos metodológicamente digamos no es que estamos tan atrasados ni tan no tenemos tantas diferencias en cuanto a las metodologías que estamos utilizando si yo creo que tenemos una deficiencia en cuanto a la falta de información y la falta de datos sobre todo se habló mucho de monitoreo yo creo que la continuidad del monitoreo en nuestro caso muchas veces depende de los proyectos que uno de investigación que uno pueda ir digamos subsidiando o teniendo financiamiento esos proyectos de investigación habitualmente son a dos tres o cuatro años después hay que nuevamente concursar por un nuevo financiamiento y así se van sucediendo y así uno va teniendo los datos cambio yo entiendo que por lo que se puede ver en Italia hay un organismo estatal que la base de ese monitoreo lo está realizando o cómo es la situación nacional bueno nacional el instituto superior para el ambiente de ISPRA pero él solo hace algo muy importante pero a nivel metodológico a nivel de recoger los datos más bien son las regiones pero las regiones tienen su presupuesto anual como para hacer el monitoreo o depende de proyectos de investigación no no tiene un presupuesto y cada tres meses cuatro meses depende el problema es que no funcionan todos de la misma manera hay regiones en que funcionan mejor en que funcionan peor peor es un país bastante complicado por eso y entonces bueno si tenemos la región que recoge los datos tenemos muchos por ejemplo hay la región Umbria donde es Daniela y Lucho que han hablado antes que tienen muchísimos datos y que si tú vas tiene un web donde puedes leer también los datos hidroquímicos y eso hay otras regiones que tienen muy poco pero casi nada y claro eso es diferente pero si funciona está muy bien nosotros estamos utilizando mucho esos datos porque son una cuenta muy importante porque son continuos en el tiempo nosotros también tenemos datos pero tienes que gastar mucho dinero para obtener datos y hacer ahora estamos poniendo no sé cómo se llaman medidas en continuo de niveles de temperatura de combustibilidad y eso va a ser muy útil y eso es muy importante pero eso es algo que va a ser muy caro y además hay un problema el problema es que tú dejas el instrumento dentro de un pozo y si el pozo no está guardado eso puede ser pero no no solo porque van a robar o hacer algo puede ser que se pase un tractor por encima y se va a estropear y eso es muy difícil porque tienes que tener una estructura y para tener esos pozos que están monitoreados por eso igualmente yo creo que tiene mucha información de base ¿no? y toda la información geológica en la última presentación vimos la cantidad de datos de perforaciones y demás que tienen escalas para digamos armar las estructuras geológicas de base de muchísimo detalle que es diferente a nosotros y después lo que yo vi también que es tanto allá como acá depende mucho de la relación con el organismo de distribución de agua para que las cosas fluyan y funcionen ¿no es cierto? es decir podemos hacer mucha investigación pero si no tenemos la comunicación con el medio que toma decisiones muchas veces no tenemos digamos las respuestas no se ven concretadas el caso que contó Leandro Silvina que tienen tan buena relación con las cooperativas o con la intendencia eso permite ver plasmados resultados a mí me sorprendió mucho el tema de Pinamar como es muy digamos dentro de todo es poquito lo que hay que hacer porque es transformar áreas que están que están hechas y bueno y eso eso es por la gestión personal del grupo de investigación con la gente que toma realmente decisiones ¿no? Yo diría que a veces más que con la gente con la gente que toma decisiones pero también con la sociedad en general porque digamos lo que ocurre ¿no es cierto? es que es la sociedad que exige determinadas cuestiones y volvemos un poco al lema del agua subterránea que hay que hacer visible lo invisible y creo que en general el problema es que la sociedad es culpa nuestra por supuesto no conozca qué es lo que ocurre con el agua subterránea en el subsuelo hace que de pronto no le den importancia a determinadas cuestiones si el hecho de que no reconozca que es el único medio que tiene la extracción de esos médanos por ejemplo para poder consumir agua potable hace que no la quiera proteger o sea que si es cierto eso no es solamente y relacionado con eso también hay otra cuestión que nosotros fuimos verificando en distintas situaciones incluso en casi todos los casos que se fueron exponiendo es que la actividad del hombre sin digamos la falta de conocimiento y de manejo adecuado del agua subterránea y de los recursos naturales es un digamos puede tener efectos mucho mayores que tanto se habla del cambio climático es decir aumentar uno o dos grados la temperatura o aumentar digamos o disminuir las precipitaciones digamos por supuesto que tienen sus efectos lo hemos estudiado lo conocemos pero posiblemente una acción por ejemplo de digamos una falta de manejo o como explicó Leandro digamos una 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 descarga hacia el mar de agua superficial que se pierda la posibilidad de la recarga en términos cuantitativos es mucho más perjudicial la acción del hombre sin una sin un cuidado y sin un control que ese mismo efecto de cambio climático que indudablemente es importante pero que frente a una situación genera situaciones distintas mira yo creo que sea una diferencia de escala porque lo del cambio de climático tú lo ves a escala de todo el mundo por todas partes cuando tú vas a hacer una acción que no está bien es algo que es bastante local es bastante localizado esa es la diferencia pero puede ser mucho más perjudicial lo que decías eso es claro eso estoy perfectamente de acuerdo pero si tú lo ves a escala global eso va a ser perjudicial también en zonas en que no hay nada como aquí en Argentina porque nosotros estamos hablando de Italia que son 300.000 kilómetros cuadros ¿cuántos kilómetros cuadros tiene Argentina? no, la provincia de Buenos Aires tiene por eso ese es un número muy grande yo me creo ¿no? y entonces claro que eso va a ser diferente porque Italia está muy estudiada claro y además hay una gran parte que son montañas donde se estudian los manantiales pero no más y bueno hay algo de reconstrucción pero es diferente lo que hay en las partes de llano donde hay problemas de contaminación y eso son muy pequeñas aparte la del Po que hablé de Mitra antes generalmente son bastante pequeñas con respecto a toda la nación entonces estamos hablando de dimensiones muy diferentes yo creo porque aquí tenéis una situación que es muy difícil de controlar independientemente mi impresión es que independientemente del mayor o menor conocimiento mayor o menor escala de detalles que uno conozca yo creo que el aspecto que vos hablaste de socio hidrología que a lo mejor no tiene conceptos tan duros pero va mucho más a lo que es el problema social del agua va teniendo cada vez más importancia y digamos probablemente nuestra investigación y nuestra tendencia va a buscar más que a lo mejor la dureza de algunos conceptos hidrogeológicos como el agua subterránea se convierte en un bien social y como lograr esa sustentabilidad para el abastecimiento de agua y para el problema de contaminación para fomentar el desarrollo de las regiones también no claro sí patrick o sea que comentaba algo que las valencias de nosotros en parte se desacinan si en algún momento aparte de algún medio de investigación número de investigación y demás tenés que bajarlo y cuando la sociedad entiende cuando vos encontrás el lenguaje adecuado para bajarlo y pasar un equivalente si esta descarga de agua nos genera este efecto y encontrás los medios incluso el trabajo con prensa un montón de otras noticias che esto es el acuífero de esto nos abastecemos y se le carga a partir de lluvia y de retiro y que el intendente incluso no es poder arrojable solito el acuífero acá es que lo leo dijo acuífero la misión es la cumplir y el mensaje que he instalado una vez que te paras ahí arriba bueno recién ahí empieza a funcionar e incluso te acordás de esa primera charla en Cariló convertimos el mensaje era que alerta no estamos sin agua no estamos sin agua bueno llegamos a la mitad ¿a dónde nos quedamos sin agua? esto es así ¿cuánto? ¿cómo? una vez que más o menos está dado el fundamento tratar de traducirlo a un lineamiento político a la sociedad a comunicarlo a las escuelas a través de las escuelas es muy claro muy importante se instala el mensaje de ok hay que integrarlo y la población por eso es el contexto de sociedad la población acepta digamos que hay que ir para ese lado deja de decir es eterno no hay un cuidado del agua bueno a este punto hay que cuidarlo la gente es consciente incluso es delitado con las más pequeñas actividades individuales que eran bien comunes y ahí es donde ven los frutos de años estudios si no yo creo no hay que descartar para nada lo que es la excelencia en lo científico pero probablemente digamos niveles inferiores de conocimiento el aumento del conocimiento de la sociedad en cuanto a lo que es el comportamiento del agua subterránea a lo mejor no requiere una excelencia tan grande en cuanto a lo científico probablemente lo que tiene que conocer la sociedad está un poco por debajo son pares distintos pero se retroalimentan en la medida que aumente el conocimiento de la sociedad va a exigir un mayor conocimiento de los científicos y bueno y con envidia veo que nosotros también somos alrededor de 70 en el grupo argentino de la IH y ojalá podamos ser 200 porque está la hora es el 30 ¿no? si ahora soy de cano también hola Isu no se pensemos subido pero bueno quiero saber la foto bueno no sé algún otro algún otro comentario que pueda ser de utilidad con gusto muchas gracias bueno gracias a todos muy agradecidos por haber estado en esta reunión y bueno y a la gente que está virtual también a la gente que está virtual por supuesto a Daniela a Alberto también y bueno y a todos ustedes muchísimas gracias y bueno esperemos hacer un próximo workshop claro en Napoli con todos ustedes presentes muchas gracias Gracias.